Yo no soy el mismo de ayer, desde que tú llegaste a mi vida Baby yo cambié, yo tengo a ser mi mujer hasta que me muera Una mujer como tú, otra mujer como tú no hay, otra mujer como tú no hay Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby tu cuerpo es un arte, quiero confesarte que Yo soy loco con besarte, loco con tocarte, cuando te tengo encima de mí Baby, baby, baby que rico el color, yo no sé si será el sabor de tu piel O será el color de tu pelo, o de tu codo Baby tu fuiste el ángel que Dios me mandó del cielo Cuando yo me encontraba solo Amor es como el nuestro cada vez que hay menos Baby yo soy la luz que brilla en tus ojos Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Mujeres como tú hay pocas, tú eres pura como la coca No la hagas caja, no la hagas caja, tú estás loca La única dueña de mis sentimientos eres tú, baby mi diablita eres tú Ninguna me besa tan rico como tú, ninguna me besa tan rico como tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Yeah, Brian Myers, la oscuridad, Santana, el nena de oro, para baby, KG for life